El vídeo que presenta, Reloj Profético, hace un análisis de las tétradas de lunas rojas de sangre acaecidas en los últimos dos mil años y cómo antes y barra o después de este fenómeno ocurrieron sucesos importantes, relacionados con el pueblo judío o la humanidad. Las tétradas ocurren siempre coincidiendo en las fiestas de Pascua y Tabernáculos de un año determinado y del siguiente. La conclusión a la que llega el vídeo está relacionando, tal y como lo hace la palabra profética, HCH 2 y 20, este evento de lunas de sangre, eclipses lunares totales, y eclipses solares coincidiendo en un determinado periodo, con la venida del día del Señor grande y terrible, día grande para los fieles y terrible para los tibios y los impíos. En el periodo 2014-2015, ocurrirá una rara secuencia de eclipses lunares de sangre, se producirán en los días de la Pascua, Pesaj, y la fiesta de los Tabernáculos, Sukkot. Además de esta tétrada, dos eclipses solares complementarán los cuatro eclipses lunares en el Año Nuevo y la fiesta de las trompetas. Un cometa y una lluvia de meteoros pasarán por la Tierra en la fiesta judía de Tubisbat unos meses antes de que comience esta secuencia de eclipses. La humanidad está por asistir a la última tétrada con dos eclipses solares intercalados para el bienio 2014-15, que probablemente precederán a los eventos apocalípticos. Las dos anteriores tétradas ocurrieron en los bienios 1949-50, tras la independencia de Israel, y 1967-68, esta última justo después de la Guerra de los Seis Días y la recuperación de Jerusalén. Pero la próxima tétrada no ocurrirá hasta 500 años más tarde. Allá para el 2614-15 en pleno milenio.